Bueno, ahí estamos ya viendo el nuevo Excel. Y lo que voy a hacer es abrir uno de los ejemplos que a mí me gusta usar para mostrar la nueva funcionalidad. De hecho, vamos a buscar ese documento. Ese documento está en una carpeta que me cree para esto. Y es un documento muy sencillo, pero que creo que muestra alguna de las funcionalidades bien interesantes del producto. Para eso vemos que acá tengo un conjunto de fechas, ¿no? 5 de octubre del 2013, 2 de noviembre del 2012. ¿Y qué hacemos usualmente con información de este estilo? Bueno, queremos extraer información de esa celda. Acá tengo en la celda A5 información de la cual, por ejemplo, quiero extraer el día. ¿Cómo hacíamos eso generalmente? Había una función que se llamaba día o day. Entonces yo decía que lo que quería extraer era el día y me subía a esta celda y cerraba el paréntesis y me lo obtenía. Excel ya en su edición anterior me permitía arrastrar esto y mágicamente completar esto. Pero eso ya requiere cierto conocimiento de funciones que no todos tienen. Este nuevo Excel tiene una funcionalidad que a mí me encanta que se llama Flash Fill. Flash Fill lo que permite es inferir de una manera realmente inteligente qué es lo que nosotros como usuarios queremos obtener del resultado. Básicamente, ¿qué es lo que queremos ahí? El número 5, ¿no? Porque es el 5 de octubre. Entonces escribo 5. Y ahora le voy a pedir a Excel que me complete automáticamente esto. Mágicamente me sacó día de todos los días. Con una combinación de textos. Exacto. También lo puedo hacer con el mouse, por supuesto, y decirle que aquí quiero octubre. Y ahí, en la celda siguiente, me paro y le digo Fill, Flash Fill. Lo interesante de esto es que funciona para cosas sencillas como fechas. Pero también funciona, acá me tomé el trabajito de hacer un copy-paste de Wikipedia y obtener distintos premios nobeles históricos. Y aquí quiero, por ejemplo, extraer el nombre, el apellido, el país. También podíamos hacer esto antes, ¿no? Perdón, substring, o sea, una subcadena de esto, extraciendo de izquierda, extrayendo de derecha. ¿Qué hago ahora? Quiero extraer el nombre, o sea, Muhammad. Quiero extraer el apellido, o sea, Yunus. Quiero extraer, ¿de qué país es? Bangladesh. Quiero extraer el año, 2006. Porque Yunus ganó el Nobel de la Paz en el 2006. Y Paz, que es lo que fue el premio. Y acá le doy Flash Fill, que lo voy a hacer con Control-E, como lo hicimos antes. Listo, me extrajo todo. Está bueno, ¿no? ¿Qué me permite hacer también? De un solo campo de datos, te extrae la información para copiarla. Exacto. También me permite ir en el sentido opuesto. Si yo tengo un conjunto de campos que quiero concatenar, también lo podía hacer antes, pero ¿qué tenía que hacer? Tomar una celda, concatenar un espacio, seguirlo. Ahora directamente lo que voy a hacer es escribirlo. Voy a decir que quiero la dirección Austria, 1824, coma, esto queda en Buenos Aires, coma, el código postal, Argentina. O sea, básicamente lo hice a mano. Y voy a aprovechar también, para completar todas estas direcciones, la funcionalidad de Flash Fill. Y me lo completó. Y fíjate que yo no concatené en el orden exacto en el que estaba acá. Puse primero ciudad y después código postal. Bueno, Excel, el nuevo Excel se dio cuenta y me lo ordenó de una forma. Esa es una de mis funcionalidades favoritas. Muy bien. ¿Esto en cuanto al Excel? Esto en cuanto al Excel.